Tu eres el amor de mi vida Desde que llegaste a mi vida Cambiaste tristeza en alegría Tu eres la razón de mi vida Los sueños que tengo contigo Mi vida es completa, amor de mi vida Tu eres esa goza que siembra mi vida Esa alegría, tu eres esa magia De todo este amor, amor de mi vida Como te voy a pagar Todo lo feliz que estoy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Tu eres el amor de mi vida Desde que llegaste a mi vida Cambiaste tristeza en alegría Tu eres la razón de mi vida Los sueños que tengo contigo Como te voy a pagar Todo lo feliz que estoy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Desde que llegaste a mi vida Tu eres la mujer de mi vida La única misión de mi vida Tu eres esa magia que llena mi vida Esa alegría Tu eres la razón de mi vida La única mujer de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Solo tu Amor de mi vida Amor de mi vida Como te voy a pagar Todo lo feliz que estoy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Tu eres el amor de mi vida Desde que llegaste a mi vida Cambiaste tristeza en alegría Tu eres la razón de mi vida Los sueños que tengo contigo Mi vida Es completa Amor de mi vida Tu eres la goza que siempre es mi vida Esa alegría Tu eres esa magia Amor de mi vida Amor de mi vida Solo tu Amor de mi vida Solo tu Amor de mi vida Esta canción Es dedicado A todas esas mujeres Que luchan Junto al amor de su vida Esto es Monedas de N Representando A dos corazones A dos corazones En lucha En lucha Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Gracias.